Tic-tac Corrando Ahora solo busco mi lugar Agarra fuerte Ya llega, ahora lo sientes Me dejando de llevar y sé valiente Aguas hasta el final se van muriendo las notas Ya llega, ahora lo sientes Me dejando de llevar y sé valiente Aguas hasta el final se van muriendo las notas Solo Agarra fuerte Ya llega, ahora lo sientes Me dejando de llevar y sé valiente Aguas hasta el final se van Agarra fuerte Ya llega, ahora lo sientes Me dejando de llevar y sé valiente Aguas hasta el final se van Aguas hasta el final se van Gracias.